Este es un informe especial. 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 Gracias a Dios, ¿ustedes no recibieron ningún disparo? No, no, no. Bueno, miren, acá vamos a mostrar por qué parte de los disparos que aquí están los orificios. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Vamos a subir acá, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once son los agujeros, doce, trece son los agujeros que hay y estos impactaron acá también en este otro sector. También hemos estado en el hospital Escuela, donde han ingresado ya los pacientes de este atentrado criminal y que los paramédicos de la Cruz Roja los han trasladado hasta este centro asistencial. Pero esto es lo que pasa aquí, en la capital de la República, bueno, este sector ya de como llegó a la salida al norte. Aquí estamos ubicados en la posta del Durano, donde se ha registrado, bueno, no fue acá, sino que kilómetros abajo, pero que el vehículo vino a estas sesiones de acá para buscar la atención necesaria. Nuestro contacto, junto a Alan Francisco Velázquez Antunes, José Oseguera. Voy a retornar con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.